El mundo está lleno de curiosidades, algunas obvias, como el porqué de la gravedad o el porqué de la existencia, otras no lo son tanto, y en un principio parecieran estúpidas y sin sentido, pero lo cierto es que muchas preguntas que parecen tontas e ilusas tienen respuestas interesantes, y eso es justamente lo que hoy nos trae aquí, porque hoy veremos 4 preguntas sobre cosas tontas que no te habías ni imaginado con respuestas interesantes, así que vayamos al asunto. 1. ¿Las cosquillas matan? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido víctimas de algún familiar o amigo que sin previo aviso nos provoca las famosas cosquillas, dándonos ataques de risa casi incontrolables? En un principio son inofensivas, ¿verdad? Pero para sorpresa de muchos, algo tan inofensivo como las cosquillas podrían tener consecuencias muy graves, e inclusive la muerte. ¿Pero cómo es esto posible? Primero que nada definamos qué son las cosquillas, son una sensación que se experimenta en algunas partes del cuerpo cuando son ligeramente tocadas. 1. Consiste en cierta conmoción agradable que suele provocar involuntariamente la risa. También puede producirse cuando se afecta presión en dichas zonas y especialmente cuando lo realiza otra persona con un vínculo afectivo. Por condicionamiento, también se generan cuando el sujeto cree que va a ser tocado. Son inicialmente placenteras, pero al cabo de cierto tiempo se vuelven desagradables, tan desagradables que en exceso provoca tensión y estrés incontrolable, lo que genera en los afectados asfixia en el menor de los casos. En el peor, derrames cerebrales y paros cardíacos. Por si esto fuera poco, en la antigua China y Roma se les usaba como método de tortura por ser más limpia, dejando al cuerpo del torturado sin ninguna marca visible. Aunque también es cierto que en algunos casos, en lugar de provocar la muerte, el preso se desmayaba ante el estrés extremo. Pero en otros, la muerte llegaba después de horas de sufrimiento por la risa incontrolable. Así que si alguna vez te preguntaste si las cosquillas te pueden matar, la respuesta es sí. 2. ¿Existe un día para odiar al cilantro? En la gastronomía mexicana, el cilantro es una hierba indispensable en algunos hogares, que exalta los sabores en caldos y salsas. Además de ser un gran aderezo para los antojitos mexicanos, mundialmente conocidos. Algunas personas no les gusta por su olor y sabor fuerte, y hasta aquí, todo bien. Pero existe un grupo de personas alrededor del mundo que se han aventurado más allá. Que no solo no les gusta esta hierba aromática, sino que la odian a más no poder. Y es por eso que se impuso el 24 de febrero de cada año como el día mundial del odio hacia el cilantro. Todo comenzó en una página de Facebook llamada Ahead Coriander, o Odio al Cilantro por su traducción al español. En donde se reunieron cientos de personas que padecen cilantrofobia, una enfermedad real. Hasta aquellos que simplemente les desagrada vagamente su olor o sabor, que algunos describen como jabón y demás cosas desagradables. En la misma página podrás encontrar mercancía para que apoyes a la causa de odiar cilantro y quizás también quieras unírteles. 3. ¿Cuál fue la primera campaña publicitaria viral? Cuando relacionan las palabras campaña y viral, es casi un hecho que la gran mayoría enfoque su atención a las redes sociales. Otros se remontan a la edad dorada de la televisión, y algunos más veteranos se fijan en el medio radiofónico. Pero nadie se va más atrás de estos medios. Y justamente para responder esta pregunta, que pareciera obvia, y no lo es tanto, recordemos una famosa y vieja anécdota del cine. Era 1895. Los hermanos Lumière le mostraron a algunos espectadores un fragmento de un tren arribando a la estación de la ciudad. Los espectadores, al nunca ver algo así, salieron pensando que lo que estaban viendo era real. Por lo que salieron huyendo en pánico de la sala de proyección. Esta famosa historia, que muchos dan por real, tal vez sea falsa. Ya que algunos historiadores no han encontrado registro de un hecho igual. Ni policíacos, ni de prensa, que den fe a la veracidad de esta historia, en ninguna de las proyecciones de los hermanos Lumière. Por si fuera poco, la película estaba granulada, sin color ni sonido, además de que la imagen parpadeaba constantemente. Por lo que es muy poco probable que alguien creyera que lo que estaba viendo era real. Inclusive, algunos expertos llegan a la conclusión de que la anécdota es falsa y fue inventada por los propios hermanos que la crearon como truco publicitario para su película. Por lo que quizás, esta sea la primera publicidad viral de la historia moderna. 4. ¿Las almejas del mar son asesinas? Si te digo animales asesinos, inmediatamente se te viene a la mente seres vivos de gran tamaño, grandes dientes afilados, que despedazan grandes cantidades de carne como si fuera mantequilla. Pero entre buceadores, existe una leyenda sobre una especie que a simple vista parecía inofensiva, pero que ha cobrado la vida de muchos buceadores. Estamos hablando de las almejas asesinas. Bueno, esto claro en los cuentos de los buceadores. Lo cierto es que entre los vivaldos, almejas, existe una especie llamada Tridagna gigas. Una almeja que llega a medir más de metro y medio y que tiene una vida longeva, que llega hasta un siglo. Muchos buzos alegan que los vivaldos gigantes atacan a los que se acercan demasiado a ellas, pero lo cierto es que si bien poseen un músculo adductor potente que podría jalar a un adulto promedio, las posibilidades de que esta ahogue a una persona son nulas y no se tiene registro de muertes provocadas por un vivaldo. Por lo que esto, simplemente, no puede ser. Y bueno, por mi parte sería todo. Por lo que no me queda más que decirte que si el contenido te gustó, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Eso me ayudaría mucho y te estaría infinitamente agradecido. Así que sin más, nos vemos.